¡Suscríbete al canal! Y si presentas acontecimientos perturbadores, se reducirá tu cordura. Puedes aumentar resolviendo rompecabezas y realizando progresos. Porque claro, cuando uno se está volviendo loco, lo mejor es hacer rompecabezas. Por eso en los manicomios están llenos de... Creo que tenemos que prender una luz, ¿no? Si no vamos a morir de... ¡Ay, güey! ¡Qué pedo con eso! ¡Eh! ¡Mueran! ¡Mueran! Güey, según yo aquí sí hay luz. ¿Por qué me dicen que no hay luz? Ah, sí puedo correr. Con Shift sí camino más rápido. No hay nada. No hay yesqueros. Creo que no había uno de los lados, había una latita o algo. ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¿A izquierda o a derecha? ¿Dónde? ¿Aquí? No, pero quería ir a ver algo. No era una cucaracha. No era un yesquero. No era un yesquero, igual ya lo estoy presentando. Vamos a bañar. Ah, ya. Un remazo refrescado. Pero todavía no tengo la linterna. Esto se cierra y entramos por acá. ¿Ves? Se mueve la pantalla bien rara. Creo que estamos perdiendo cordura. Por eso se mueve. A ver, dice cordura, dolor. Leve dolor de cabeza. Ok. Todo está bien de corazón y tenemos tres yesqueros. Creo que lo mejor es no voltear a ver esos... Ay, cabrón. Me hace voltear a ver a propósito. Digo, involuntariamente. Bueno, eso. LOL. No. Por acá. Pero no hay linterna. Chalito. Otra vez tengo que ir a orinar. Ahí hay unas velas. Las puedes prender. ¿Listo? Ahí. Ah, es una antorcha. Eso no se puede tomar esta antorcha. Y... Ah, gasta un yesquero cada vez. Qué mal pedo. Bueno, volvamos los menos locos aquí, viendo el fuego. Todos pirómanos. Creo que lo mejor habría sido prenderla. No se vería hasta cerrada. Entonces, qué pedo. Necesitamos una llave. Una llave. Debe haber una en este cuarto. Seguro están aquí en los estantes, ¿no? No hay cajón en el escritorio, no. Ah, mira. Ah, un yesquero. Ah, cajón en el... Esta madre no, ¿verdad? Esto no es una cajita. Hay algo en el suelo, ¿no? Que brilla. Ah, la linterna. El farol. Farol. Este no es el farol. Cuando esté lleno de aceite, se puede encender. Siendo pulsando F o haciendo un doble jicle en el inventario. Pero necesitamos aceite, supongo. Sí. Que es lo que ya habíamos visto en... Farol apagado. Ah, este es el aceite. Sí, es como en penumbra que tienes una linterna y pilas. Esta no es la llave. Necesitamos una llave. Ah, se abrió. Se abrió. Teníamos que encontrar la linterna. Para detonarla. Sí, para que el juego entendiera. Ahí, güey. Ahí, güey. ¿Qué pasa? Voy a agarrar un libro. Me voy a cubrir con un libro. ¿Esto se abre? No. Bueno, llevemos el cofre por si necesitamos pegarle a alguien. Ah, carajo. No creínselo de eso. Pero... Chale. Debe haber un buen de yesqueros. Pero este juego no está tan balanceado. Sí, es como para que... Te la lleves leve con el yespero, yesquero. ¿Esto no se abre? Es como un pergamino. ¿Qué demonios? Ah, es una alfombra. ¿Qué estupidez? Esas cosas se podrían prender. A ver. No, ¿verdad? No se prendía. Malditos juegos. Todos secos con sus físicas. Bueno. Ve, me hace voltear sin que yo quiera. No. Tengo que verlo. Tengo que verlo. No sé si hay algo que faltan después de comer este bebido. No seas preocupado, Daniel. No puedo decir por qué, pero sé esto. No lo he elegido. Es como una cancion de... Hay un propósito, eres mi final esfuerzo para poner las cosas correctas. El nombre de Alexander de Brandenburg sigue en voto en ti. Si no, esto va a sonar horrible. ¡Mátalo! ¡Su cuerpo es viejo y débil! ¡El tuyo es joven y fuerte! ¡No volverá! ¡Ah, mira! Estos son los monstruos, los fantasmas. Tienes que escapar mientras puedas. Descende en la oscuridad donde Alexander espera y lo muerde. Tu antiguo self, Daniel. Creo que no puedes hacer química. ¡Maldita sea! No como hacer química. ¡Carajo! Yo quería hacer experimentos con... O sea, no me acuerdo de experimentos en la primaria, pero... Ah, tus ojos se acostumbran a la oscuridad. De todas formas, no es bueno. Está en la oscuridad. Ajá, te vuelves loco. Mira, una palanca. Sugerencia, manté el pulsado al botán izquierdo, el ratón y el ratón en la dirección. Ok. ¡Ya! Ah, pasadizo secreto. ¡Narcotúnel! ¡Narcotúnel! ¡Ja, ja, ja! Ah, huevo. Por eso está el kit de química, con razón. Porque, a ver, llevámonos un poco de narcocosas. ¡Ah! ¿No las necesitaremos al rato o algo así? ¡Vemos si las podemos vender! ¡Ah, no se rompen! Así que son de narcos. Están blindadas. ¡Ja, ja! Veremos si podemos venderlas en el mercado negro después. Eh, aquí no había nada. ¡Ay! No, no me hagas las panas. ¡Ja, ja, ja! Espérala. ¡Gusta! Ok. Vamos acá. Y ahora sí necesitamos la... ¡Ay, wey! ¿Por qué...? ¿Cucarachas? ¿Por qué hacen... No sé, las cucarachas no hacen ruido, no? No, porque hay unas que sí hacen... ¿Sí? Las gordas, creo que si se les acerca, se hacen como... Un sonido que suena como... Como un susurro. Verga. Qué miedo. Ah, esto es de las partes que he visto en las Let's Plays. Para correr, manté el pulsado mayúscula. Y que ahí... ¡Ah! ¡Ah! Alexander, ¿está dentro del castelo? En una manera de hablar... Ven, trae la lampa. Tú has traído a la refinería, ¿no? No creo que lo tengo. ¿Está conectado con el...? ¿Qué lo llamaste? El intersector. El intersector. Mi mayor puerto, Daniel. ¿Qué? El intersector. 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 ¿Qué? Es como carne, ¿no? Es como... Supongo que tenemos que pasar por ahí, ¿no? Sí. Si agarraras un cachito y lo pusieras al fuego, seguro te lo podrías comer. No me gustan estas gráficas. Se ve como squishy, así. No aparentablemente. Me dan ganas de picar. Con una ramita. A ver, he visto que se van por arriba. O sea, hay varias rutas. Ok. Ahorita vemos las notas. ¿Listo, Ramón? Listo. Qué miedo. ¿Dónde nos habíamos quedado? Tenemos que ir... Déjalo como acá. Y así, si tú hablas, también diríjelo como así a ti. Este... Tenemos que destruir la pared de carne. La pared de... Ajá. Como de jamón serrano. Ah, mira, así se abren, ¿ya ves? ¡Oh! Aceite y... A huevo. Y esqueros. A huevo y esqueros. Ah, pero este no se mueve. Exacto. Los que se mueven, no se abren. Y los que se abren, no se mueven. Más cucarachas. No los puedes pisar, o sea. No. No tienes pies. Estamos flotando. Eras un fantasma todo el tiempo. Ah, pinches chingaderas. Están indestructibles. Ay. ¿Por qué hacen eso? Estúpidas cucarachas. Se esconden abajo de estos. Ah, a ver. Ve, sí le di. Jejeje. Carajo. Bueno, ya. Da igual. Supongo que... Ay, güey. Ajá. Ok. Uno por aquí. Entonces el juego me guiará hacia donde tengamos que ir. Igual es subiendo las escaleras, ¿no? Pues sí, ya había visto que era subiendo. O sea, no sé si ahorita, pero en algún momento. Qué pedo. Ok. Entonces el juego quiere que vaya hacia acá. Escuchamos voces. Ah, el laboratorio. Ah, el laboratorio. Ok.